Otro implicado en la matanza de los agentes de la Policía Nacional Civil allá en Salcajáquet, Saltenango, cayó en manos de la policía. Obviamente hay sospechas de que este grupo pueda ser responsable también de la desaparición de otros investigadores del año pasado y probablemente también del asesinato de una fiscal. Esas son presunciones en el caso. Entre las personas pendientes de captura se encuentra el principal cabecilla, Guayo Cano, quien según autoridades ordenó el asesinato y masacre de nueve policías en Salcajá, Quetzaltenango, el pasado 13 de junio. Uno de ellos es el líder del grupo, que es el señor Eduardo Francisco Villatoro Cano, conocido como Guayo Cano en el área. Todos los días hemos llevado a cabo operativos, allanamientos, ya ocupamos fincas, estamos con todo lo que son propiedades y activos de la estructura en el departamento. Los hemos ido identificando. Este viernes fue trasladado a la ciudad capital José Israel Argueta Herrera, onceavo capturado de esta masacre. Está conocido como Chepe, es un muchacho muy joven, pero muy diestro en las armas, aproximadamente 20. Él es parte de la estructura operativa y es un sicario que tiene en su haber, igual que la estructura, muchos hechos violentos que han rayado en lesiones graves y homicidios en toda esa área de la Mesía. Ahora las autoridades deberán comprobar su hipótesis que Argueta Herrera estuvo en la escena del crimen, ejecutó a los ocho policías, así como el plagio y desmembración del subinspector César Augusto García. Telediario Información Actual.